En Torero Joselito, el diestro hidrocálido Joselito Adame confirmó su alternativa hoy como matador de toros en la feria de San Isidro, la más importante a nivel mundial, alternando con Sebastián Castela y Miguel Ángel Pereira con toros de Alcurrusen, donde el triunfador de la tarde fue el príncipe francés al cortar el oreja a su primer enemigo. La corrida en general fue muy bien presentada, pero mansa y desigual en juego. El torero mexicano estuvo muy bien, sobre todo en su segundo y Sierra Plaza, en donde estuvo variado y valiente, ante el estado que no cooperó del todo, para matarlo con un poco más de media estocada y tener una petición de oreja que el presidente no concedió y quedándose solamente en una sonora ovación. Pereira enfrentó a lo menos potable del encierro y tuvo una actuación discreta. Hoy el día del desafío, como ya lo habíamos adelantado aquí en Ultradeportes, hoy se realizó el llamado día del desafío, donde coordinadamente y de manera simultánea, los 11 municipios de nuestro estado se activaron físicamente para evitar las enfermedades crónico-degenerativas y el sedentarismo. Este programa es a nivel internacional y es un esfuerzo para que la población mundial haga conciencia de la importancia de hacer una actividad física, programas que también ya se implementan de manera rutinaria, tanto en gobiernos municipales como en autoridades estatales. Informo para Ultradeportes, Natanel López, transmitimos tu pasión.